Con ustedes, Eugenio Peña. Para ser maestro de este hermoso pueblo, quiero ser la guía y un buen ejemplo. Para muchos niños, mis buenos alumnos, mis buenos alumnos. Maestro, me dicen con todo cariño, como buen maestro, soy mejor moderno. Muchos me elogian, algunos me critican. Yo soy un maestro, sigo educando, sigo educando. ¡Vamos con la música! Saludamos a los maestros de la provincia de Huacaibamba. Marino Espinosa López, Alejandro Abrigo, Walter Asensio, Eugenio Peña e Hilarion Quispe. Queridos maestros, sigamos trabajando, formando con cariño hombres de futuro. A todos tus alumnos, todos tus alumnos, te van saludando. Hoy día, dichosos, te rinden homenaje, te rinden homenaje. Vamos maestros, con humildad. Todos unidos a trabajar, vienen tus niños para aprender. Nunca le falles, es tu misión. Vamos maestros, con humildad. Todos unidos a trabajar, vienen tus niños para aprender. Nunca le falles, es tu misión. ¡Besos! ¡Besos! ¡Vamos! 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 ¡Románticos de tiñas! ¡Baila, baila profesor Zacarías Barnales! ¡Grober Malpartida! ¡Y la profesora Blanca! ¡Sigamos viajando por la provincia de Huacaybamba! ¡También a Yamellí! ¡Suscríbete al canal!